¡Hola! ¡Muy buenas chicos! ¿Cómo están? ¡Saben bienvenidos a un nuevo vídeo de Plantas vs Zombies! ¡Uno, dos chavos! Había pasado una... había pasado rato, la verdad, había pasado un muy buen rato desde la última vez que habíamos subido un vídeo Pero a ver, es que estaba hiper mega viciado al Mario y pues... ¿Qué te voy a decir? Quería jugar el Mario y pues jugué el Mario, así, fácil, sencillito y para toda la familia ¡Vámonos! Mira, se ve bien, bien de... ¡Uy! ¡Que te muerdo, güey! A ver, hombre, más que morder igual y sería planta electrocuto, pero... ¡Se entiende el punto! O sea, que se ve bien mamador, güey, se ve bien mamador, güey ¿Qué onda con esto? 79 pesos el podarrabo, ¿cuánto pasa de normal? Bueno, no, no, no lo sé, a ver, vamos a comprarnos el bocadragón A ver, eh... ¿Cuánto me falta para subirla? Efectivamente, estoy lejísimos todavía Para festejar que subí un vídeo de P.V.Z, vamos a comprarnos una planta Vamos a comprarnos, ah... Pues realmente la única que me convence de aquí es el Apisona Flor Así que... ¡Hola, baby Apisona Flor! Bienvenida a mi equipo planterío Así que vamos a tratar de jugar con ella en este vídeo Aunque creo que lo pienso estar complicado debido a que... ¿Dónde jugaré? Arena, ¿no? O sea, creo que esa arena es el único modo donde podría jugar con Apisona Flor O sea, que si me voy a... Algún sin fin, pues creo que no la tengo en ninguno Así que sería un GG Pero bueno, de momento primero vamos a comenzar, claro Eh... Con fiesta, piñata Amigo, me siento re raro, re extraño Porque ya estoy cero acostumbrado a... O sea, es que pasó un chingo desde mi último vídeo del P.V.Z Ponemos esta cosa aquí, esta cosa acá, esta cosa acá, esta cosa acá Y... ¿Me dan otra cosa para atacar o qué onda? Este no se va a morir, eh Ay, qué bueno, porque ya me estaba asustando Ya me estaba asustando el compadrito A ver, por favor, denme cosas que se me está juntando hoy aquí la gente Se me está juntando la gente y me da ansiedad cuando se junta mucho No, me la guardo, me la guardo, me la guardo Me la guardo un momento más Ojo, esta ya está por explotar, eh Esa... Uh, también afecta la de arriba, ok No sabía, creí que funcionaba únicamente Ay, virgencita Eh, yo creo que... Ponemos esto aquí Y esta cosa por arriba Yo creo que está bien Matamos esta Reemplazamos rápidamente el escudo Ya está también, ya está por explotar, eh Ay, capunch Capunch Ponemos otra Y venga, hombre Escudito, hombre Escudito, que es pa' hoy Es pa' hoy Ah... Ok Eh, por aquí yo creo Bro, se me había olvidado que le había comprado un gorrito todo facherito No me acordaba Uy, espérate, 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 espérate Vamos a calmarnos Ah... Vamos a usar esto Nah, definitivamente no fue la mejor opción ¿Qué pasa si le doy 1.30 a esto? Era obvio que iba a pasar eso No sé realmente por qué me lo siquiera me lo cuestione, ¿sabes? Era evidente Eh, eh, era... Ah, cuando se rompe el escudo Ok, eso sí A ver, eso sí que no lo vi tan evidente, eh Eso sí que no lo vi tan evidente Ah... A ver, a ver, a ver, a ver Ponemos esta aquí Y se preguntarán ¿Para qué? Para Hacer Esto Sí, lo sé No, no tenía mucho sentido Pero bueno Ponemos esta aquí De todas maneras con esto En principio esta cosa también se rompe Y... Shishi Uy, espérate, espérate, espérate Ay, no alcancé a ponerlas Me sentré demasiado en las metitas Que se me olvidó poner la otra Bueno, ocho de estas cosas que... No sé Era algo de enredadera eléctrica O algo por el estilo, ¿no? I don't know, man I don't know Vale, entonces Vamos a jugar Eh, amigos En serio, qué placer Desde esa compra de cinco pesos Ya no me salen anuncios Es bonito Es bonito Así que bueno Entonces Eh... Vamos a jugar El modo... Oh, 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 oh Arena El modo arenita Claramente Último Porque pues no es que ni siquiera jugué La temporada pasada Así que era evidente Oh, cierto Entonces no alcancé La de esta de piñatas Ok, eso está feo Es enredadera poderosa Ah, bueno Ah, bueno Pues bueno Vamos a jugar una partidita A ver si me dejan escoger Apisonaflor Y apisonaflamos El mundo Por cierto, ¿qué? ¿Pasa con el nutriente De apisonaflor? Ahora que lo pienso Curioso Curioso Cuanto menos Esto no se ve Que va a estar divertido A ver, apisonaflor Que por cierto Incluso la podíamos subir De nivel, eh Se recarga pues Más rápido Entendible Eh... Otra vez Mira La vamos desbloqueando Y ya la vamos a... Ok Zombies aplastados Vale ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, ya no Va, perfecto De todas maneras Nivel 3 ya Piola Nivel 3 ya lo veo Super... Supapiola Ah... Solo vengo Con una pinche planta Para matar Puedo poner esta cosa Encima, ¿verdad? ¿Qué es la...? A ver, para empezar No sé ni qué es lo que haga Así que la voy a poner aquí Que sea lo que la virgencita Quiera Super rata Te lo digo A ver Vamos a comenzar Con esto Y luego con esta otra Para que crezcan los honguitos Ah, bueno Mira, disparan rayitos Oye, ojo Entonces podría estar Mamalona, eh Ojo Que igual, igual, igual Estaría Mamalona Dependiendo Qué tanto daño Hagan, claramente A ver Ah... Torito 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 ¡Pum! Grande, Torito A ver, espérate, espérate Ya se me amontonó la... Ya se me... No, 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 no Ah, perfecto Ya perdí la... Bueno, no importa Bueno, en realidad Sí que importa Pero... ¿Qué puedo hacer? ¡Pum! Pisotón Que no sirvió Absolutamente Ni madres Perfecto Entendido Ah, muy lamentable Amigo Muy lamentable En qué pinche instante Se me ocurrió pensar Que esto podría ser Una buena idea ¿En qué instante, bro? Dije Esto es una idea Poca madre ¿En qué momento? O sea Lo peor de todo Es que sí me parecía Una idea Fantabulóstica Bueno, a ver Lo mejor es que aún puedo ganar Aunque suene loco Aún se puede ganar Así que... ¿Pero por qué le brincas A ese pedazo de tonto? Lo peor de todo es que voy ganando Ridículo Absurdo Bueno, obviamente Gracias a la mente explosiva Pero... ¿Qué más da, güey? Ganar es ganar Ah, qué mal pedo Ah, se vino para abajo Ah, bueno Nah Amigo Es Dios ¿Vieron lo que hizo? ¿What the fuck? Es fucking Dios, amigo Es fucking Dios Es fucking Dios Amigo Amigo Lo que acaba de hacer Literalmente me pareció La jugada maestra Ah, puede matar Ahora brinca dos veces Nah, amigo Yo flipo Es Dios, entonces Es un fucking Dios, amigo Que brinca dos veces Ah, bueno Ah, bueno Yo estoy sin palabras, amigo Eh, un jodido Dios He ganado O sea, sé que lo hice horrible Sé que lo hice fatal Soy consciente de ello No me pidas mucho Mira lo que traía Pero, amigo Y, amigo La apisonaflor Es jodidamente Dios Y, ojo Que el yunco eléctrico Va volando También para ser Dios Eh, ojo Porque el yunco eléctrico Ojo 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 el bicho Vale Vamos a jugar otra partida Y ahora De preferencia Vamos a usar El maldito cerebro Porque ahorita La partida anterior La gané Pero Porque Dios Se apiado de mi alma Y me dijo Ay, tú estás tonto Pero mira Te voy a hacer paro Así me dijo Así me dijo Así merito me dijo Bro A ver Yo creo que con repetidora Esa La defensa se acomoda Más o merito A ver De voladora Porque vienen un chingo De weyes que vuelan Y pues esto Me da Son puntos gratis Bro Son puntos gratis Y de últimas Pues yo creo que Eh Yo creo que estas dos Esta No le vi mucho uso A este nivel Si te soy honesto Así que Vamos a tratar De acomodarnos Con esto Vamos a tratar De acomodarnos Con esto A ver Los puntos No sé si me vayan A dar muy bien Pero Espero que sí Prefiero tener La verdad Las Repetidoras Y A por ellos Y ponemos rápidamente Esto para que crezcan Me den soles Y luego Ah Va Perfecto 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 Luego ponemos Esta cosa por aquí Ponemos Esto por acá Esta otra cosa Por aquí Y bueno Ya se fue al carajo Lo primero Ok Muy lamentable La verdad Muy Literalmente Lo gasté Para uno A A ver Mi defensa Se fue al carajo Así que mejor Me gasto La La menta Ahora que puedo Ponemos Esta por aquí Fua Es que Está como que Hoy cierto Ni siquiera Me fijé En las ventajas Y desventajas Del nivel Que tal Que los lanzaguisantes Ni siquiera Estén No sirvan Para ni madres En este nivel Que realmente Que realmente Es algo Que podría Suceder Perfectamente Realmente Es algo Que si Vería Factible Que sucediera Al menos Tengo los puntos Gratis De la De la Treboladora Genial Wey A este Wey Como lo Mato Ah bueno Ya se murió Electrocutado Gracias Porque no No sabía Cómo lo iba A matar No puedes Plantar Eso Ahí Dios Toda la Madre Que está Valiendo Dios Hay los Puntos Amigo Hay los Puntos Se fueron GG Los Puntos No amigos Gracias 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 Y luego Aquí nos Gastamos Esto Le hacemos Catapuma Todo 49 Segundos Ya está Esto Esto es Momento De De tratar De Reventar Treboladora 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 Ojo 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 Los puntos Con Treboladora Grande Vamos Vamos Más puntos Más puntos Con Treboladora Esta Bueno Bueno a ver Así que tú Digas Poca Madre Poca Madre Pues la Verdad Que no Te estoy Honesto La verdad Que no Pero Pues Más o menillos Decentes No Ni Decentes Amigos Eso es Todo lamentable Lamentable Por donde Lo Quieras Ver Treboladora Otra Vez Evidentemente Esos son Puntos Gratis No Le voy A decir Que no Puntos Gratis Esto Porque Pues Es Como Farmeo Soles Al Inicio Que También Me Podría Quedar En Vez De Las Otras Poner Cardos O Explosivas De Ah vale Nomás Ah vale Ya Ya No Ok Ok Esta 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 Debilitada Entonces Mejor No Eh Petaglobera La petaglobera Siempre Wiciendo con Esta Noctarina Bueno No sabía Que había Salido Ok Pero La explosiva Entonces También Quita Menos Bueno A ver Pero Esa mente De todas Manasa Está Mamadísima O sea La nerfeno No Está Mamadísima Así que Sigue Conviniendo Traerla Creo Yo A ver Con Junkos Entonces Ya que El Junko Está potenciado Debería Ser un Fucking Dios El Junko ¿No? ¿Dónde El pinche Junko Wey? Debería Ser un Fucking God El Junko A ver Me faltan Nueve Alimentos Para subirlo De nivel Chale Pues A ver Que sale A ver Que sale Ponemos Nuestras dos Hileras Claramente Y luego Ponemos Señor Junko Señor Junko Mister Junko Mister Junko Mister Junko Mister Junko Mister Junko Mister Junko Señor Junko Está Y me quedé Sin soles Y me quedé Sin soles Pero no hay Pero No hay Pero No hay Pero Porque ponemos Rápidamente Esto Y ponemos Las siguientes En cortinas Vamos 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 Dame soles Dame soles Dame soles Dame soles Esta por Abajo Esta que ya Viene por Acá Mira 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 Sabes Que Ya Estoy Ya Wey Porque No La Apuntan A Este Ah Claro Ya se Teletransporta El puto Toro Wey Como me Caga El del Teletransporte En serio Este hijo De la Chingada Le tengo Un odio Le tengo Un odio Y un rencor Al hijo De la Chingada Tremendo Tremendo A ver Está potenciado Y lo que tú quieras El yunko Amigo Pero la verdad La verdad Sigo sin ver Sin ver Lo super potente O sea Está bien Porque la verdad Si le tengo Un cariño especial Al yunko Y eso Pero Pero bro También hay que ser Realistas Me está Quedando fatal Me está Quedando fatal Debería reventar A todo Dios Y yo no veo Que revienta A todo Dios Pero Ponla 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 Master Ponla Bueno Ya está Y me quedo Prácticamente A ver De todas maneras No No De hecho Creo que los yunkos Están funcionando Poca madre Bro Porque O sea Ya Viéndolo bien O sea Los puntos que tengo Están siendo una barbaridad Eh Creo que Creo que de momento Es A ver Definitivamente Pues no Mi récord personal De puntos Pero Joder Me he equivocado Lo quería poner Uno abajo Pero al menos ¿Cómo decirlo? O sea Creo que es La vez que más puntos He sacado En esta Desde que llevo Desde que O sea En este video Tu que No me salen las palabras 300.000 puntos A ver Pues no la No la quinta maravilla Pero Pero hay humildemente Se hace lo que se puede Últimos Últimos Vamos 350 350 Bro Me queda Me queda 1.200 Bro Me queda 1.200 Eso no es nada Que falta de respeto Esos 1.200 Esos 1.200 Para quedarme En los 350.000 Pero bueno Tenemos La piñatita Que me va a dar 4 Que es realmente Lo que me interesaba Por favor Junco eléctrico Junco eléctrico Junco eléctrico Junco eléctrico Junco eléctrico Junco eléctrico Junto eléctrico Junto eléctrico Por favor Por favor Jódete entonces Al cabo Ni quería Al cabo Que ni quería Ah bueno 20 de estas Me las cambian Por juncos eléctricos Por favor Bueno Ya casi La tengo Ya casi Nomás Me falta Demasiado Nada más O sea Algo Algo Tranquilón Así que bueno Chavos Voy a dejar por aquí Este video Espero el video Les haya gustado Si fue así Agradecería que me apoyaran Con una manita arriba Se suscriban Si es que son nuevos Por aquí Por el canal Gracias por ver Y nos vemos En un próximo video Chavos Adiós Adiós